Clock Tower de Fierce Fear es la primera entrega de la franquicia del género del survival horror Clock Tower. La trama nos lleva hacia nuestra protagonista llamada Jennifer Simpson, la cual era huérfana junto con sus amigas, siendo adoptadas por la familia Barrows y llevadas a su mansión en las montañas de Romsdalen en Noruega. Una vez llegando al lugar, la pesadilla iniciará, ya que Jennifer junto a sus amigas serán perseguidas por el Caesar Man, el cual buscará acabar con la vida de todas ellas. En este video les he traído las 20 curiosidades más destacadas de esta entrega. Espero y lo disfruten. La historia está inspirada en la película de 1985 de Darío Argento llamada Phenomena, siendo protagonizada por Jennifer Connelly como Jennifer Corvino, quien inspiró en gran medida al personaje y la apariencia de Jennifer Simpson. Una referencia importante en el juego es que tiene lugar el 14 de septiembre de 1995, el mismo día en que se lanzó el juego. Compitió en el género del survival horror con otras entregas de mediados de los noventas como Alone in the Dark y Resident Evil. Night Tribe, anteriormente conocido como Project Scissors, es un juego de terror de supervivencia y sucesor espiritual de Clock Tower, siendo desarrollado por Nutmaker para PC, en conmemoración del 20 aniversario de Clock Tower de Fear Sphere. La versión para PC fue lanzada el 29 de marzo del 2016, estando disponible para Steam. Rooney Simpson, uno de los tres personajes controlables en la entrega de Night Cry, tiene el mismo apellido que Jennifer. Jennifer desarrolla trastorno de estrés postraumático debido a su terrible experiencia. Si bien es probable que más videojuegos toquen este tema con algunos de sus protagonistas, muchos juegos del survival horror no terminan con la suposición tácita de que el protagonista y su salud mental estarán bien después de los eventos de pesadilla de su juego. Clock Tower es notable porque es uno de los primeros, o posiblemente el primero en mostrar este concepto, ya que salió en 1995. El nombre de Jennifer aparece en Rimuffer, Thor Madden Fathers, siendo un juego inspirado en Clock Tower. Además, uno de los personajes del juego, Celeste, también se inspiró en otra Jennifer, siendo esta Jennifer la de Rule of Rose. Bobby probablemente está inspirado en la película Phenomena, ya que Patua y Bobby comparten exactamente la misma cara deformada y el mismo peinado. También ambos usan hojas o tijeras para atacar a sus víctimas. La muerte en el techo de Anne es muy similar y probablemente se inspira en la escena de apertura de la película de 1977 llamada Suspiria, siendo esta una película del director de Phenomena, la fuente de gran parte de la inspiración del juego. Debido a que está de espaldas durante las primeras escenas del juego, además de los gráficos de baja resolución, los jugadores suelen confundir a Lott con un chico. A nivel de apariencia, Lott evita la feminidad estereotípica, ya que de los cuatro personajes femeninos del juego, ella es la única que no usa falda y su cabello es corto. Es posible que Simon Barrows sea un pintor, ya que el jugador puede encontrar varios materiales de pintura en el juego. Esto puede explicar por qué la mansión Barrows y el castillo de Barrows tienen varias pinturas. En la versión japonesa, Mary Barrows es llamada Mary Sensei, ya que literalmente en español significa Maestra María. Mary puede ser vista como una antícesis o inversión de la Virgen María, la madre de Jesús. Una posibilidad es que Mary fue impregnada por Satanás mismo o alguna otra entidad malévola como el gran padre. Otra de las influencias de Mary fue Pamela Burgis, la madre de Jason Burgis por su parecido físico. Ambas son antagonistas de la primera entrega y son madres de hijos villanos con apariencia grotesca. Rosemary Reed, protagonista de Remotor Tormented Father, se inspiró en Mary, ya que originalmente Rosemary fue concebida como la villana, pero ella se terminaría convirtiendo en la protagonista con el personaje Jennifer siendo un villano. Esta es una reversión de roles única. Además, Mary en Clock Tower implica ser teísta, ya que adora al gran padre y está involucrada en el culto, mientras que Rosemary en Remotored es atea. En Clock Tower de Fear Sphere, el Demon Idol se considera canon de los dos objetos, el otro es el Cetro, ya que regresa en la siguiente entrega de Clock Tower. Esta entrega fue el primero en su tipo en el género del survival horror en incorporar nueve finales diferentes. El 16 de enero del 2016, se lanzó Clock Tower 20 Anniversary Song Collection, siendo esta una colección de banda sonora especial la cual celebra el 20 aniversario de la serie. A diferencia de las demás amigas, Jennifer no ve cómo asesinan a Laura dentro de la casa, ya que cuando la llegó a encontrar, esta ya estaba muerta. Otro de los títulos spin-off de manera espiritual de la franquicia Clock Tower es la entrega Hunting Ground, la cual fue desarrollada por el equipo que realizó Clock Tower 3. Y hasta aquí finalizamos con el video. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Ya la jugaste? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.